Hoy estoy en la boutique de outtomtio.es porque he venido a comprar un poquito de hombres, de género, a probarlos, a probarlos, porque se tiene muy buena pinta y entonces he quedado con Ali Ekman y con Sara Escudero. Voy a ir de compras porque a mi me gusta mucho llenar el carro y gastar bien la tarjeta. En primer lugar, ¿cómo os gustan los hombres? ¿Qué día? ¿Deportistas? Sí, salud mental, salud mental. Pero larguito. Barba, barba. Yo larga del todo no, pero un poquito de barba. Es como varonil. Que diga dos frases seguidas sin trabarse, todo eso es muy bonito. ¿Pides tanto? ¿Pides tanto? Tenemos un musculito. ¿Os gustan los musculitos? Yo normalmente tiro para el flaco. Lo que me diga una ficha de internet me da bastante pista. La mujer adopta a un tío por excelencia. Totalmente. El rockero me mola más. A ver, mis escobares, coged vuestro carro. ¿Qué nos parece el aventurero? Me gusta la ropa regular, pero en plan rollo de aventuro, no sé qué, me gusta. ¿Puedo hacer una mezcla? ¿Podemos hacer como un pop? Yo prefiero mezclarlos a todos, de hecho. A ver, este es monísimo, el hipster, el barbita. Sí, sí. Es que ves, barbita, es tierno, es bonito. Todos cariñitos cargados de dulzura. ¿Esconde un montón de cosas en la barba? Ok, no. Bueno, pues entonces vamos a llevarnos a uno. ¿A quién le metemos en el carro, chicas? Yo metía en el carrito. ¡Al carro! ¡Venga! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡No! Queríamos el rockero. ¡Venga, el rockero también! Pues nada, ya hemos comprado, chicas. ¡Hala, que no! ¡Y la cámara! ¡Y es gratis, y es gratis! ¡Gracias!